¡Bienvenidos a este especial de 15 de septiembre y 300 suscriptores! En este video les voy a decir las fechas actualizadas de estrenos de las próximas películas animadas mexicanas Cabe aclarar que nada más voy a decir las del 2023 Ya para en un próximo video, si quieren les digo las que saldrán el próximo año Bueno, sin más que decir, comenzamos La primera película o la siguiente que está a punto de salir es la que lleva por nombre Max Producida por Dos Corazones Fines, a quienes recordarán previamente del gran milagro Se espera que se estrene el día 13 de octubre en los cines del país Por mi parte, y si me lo preguntan Yo tengo fe en esta película de que va a ser de mis nuevas producciones animadas nacionales en 3D favoritas Y que claramente tengo pensada ir a verla a Cinépolis Después, se viene Un Reino para Todos Nosotros, de Fotosíntesis Media Su tercer largometraje, luego de El Ángel en el Reloj Lindisfas para Nicolás No tiene por el momento fecha de estreno Pero creo yo tentativamente podría salir durante el mes de noviembre Ya que si el mes anterior va a salir Max y el siguiente viene otro estreno Del cual ahorita les comentaré esa parte Mis apuestas están muy fuertes para ese mes Que se lleve a cabo el estreno de dicha película Y finalmente, pero no menos importante Se viene la película que todo mundo está esperando El segundo largometraje de Benito Fernández y de su compañía It Rags Que es Uma y Hagen Y que como bien saben, piensa por fin tener su estreno el día 7 de Diciembre Igual, tengo pensado ir a ver esta película al cine con mi familia Y bien, hemos llegado al final de este especial Déjenme en los comentarios qué película esperan y tienen pensado ir a ver Y claro, no podía finalizar este video sin antes desearles una muy feliz noche mexicana Que se la sigan pasando muy bien con sus familiares y amigos Y nos estamos viendo en un futuro video Gracias y muy buenas noches